Nos encontramos en este sector La Esperanza de San José de Ocoa, próximo a lo que es el sector, más bien Colinda, con lo que es el sector Las Clavellinas. Por aquí atrás entramos al barrio San Luis, luego a Boque Parra. Gracias hermano, gracias. Y ustedes ven como ya se está acondicionando toda esta calle, toda esta carretera para todo este sector, con fines de asfaltado en los próximos días, más bien en las próximas horas, porque esto se le está dando, como se dice, duro, se le está dando con todo este sector La Esperanza. Un llamado que queremos hacer también al alcalde, a Neu de Ortizas Jun, que sabemos que es un tipo que escucha, que hace caso de esos políticos, que uno le hace un llamado, una sugerencia y actúa de una vez. Es que me dicen la gente de este sector que se va a faltar todo el sector gracias a que él hizo los acero y los contenidos, pero allá en la entrada falta un poquito de acero y contenidos, que si es posible que venga por aquí para que meta mano con eso, porque ellos están contentos, están felices con su asfaltado, pero entienden que en este pedacito aquí, en la entrada, le faltan unos pequeños metros de acero y contenidos, que estarían bastante agradecidos si el alcalde mete mano con eso, antes de que los trabajos aquí atrás culminen para que el trabajo quede más bacano.